Hola chulas, ¿cómo están? Yo venía a jugar la cámara de Brawl, men. Venía a jugar la cámara de Brawl hasta que vi desafío de la caja. Desafío de la mega caja. No es cualquier caja. Es una mega caja. Cuidado, ¿por qué no hay nadie mandando solicitud, güey? Mega caja perro. Ay, ya lo jugué. Pues chingas a tu ma... Ya lo jugué. Está en la fase 2, ok. Permíteme cambiar de Brawler. Obviamente voy a hacer el Frank. Y ofrezco disculpas si no te parece, güey. Pero nadie ha pedido tu opinión. Saluditos. Solo puedes jugar el mapa de... Perdón. No puedo jugar con ustedes, pa. Desafío de la caja. ¿Quién lo tendrá nivel 1? Completa las misiones de alto. Sí las estoy completando, güey. Estoy completando las misiones. Es que tú también estás en fase 2, Alex. Hijo de la gran pu... Antonio. Abandonar. A ver. Fase 1. Fase 1. Desafío. Bola de mierda. A ver si me acomodo con alguien, pa. Si no lo juego solito. Estos puercos están en la fase 3, men. A ver, voy a jugar. Voy a jugar. Yo no necesito ningún hombre en mi vida. Yo soy hombre. Guau. Necesito a un hombre en mi vida. Soy ese. Soy ese. Vamos a jugar el... Fase 1. En nombre de Dios. A ver si entra, men. Porque ahorita se me buggeó y me salí. No sé si me hayan contado una derrota. Más les vale que no, hijos de la gran puta. Pero si me contaron la derrota, men, pues ya llevo una derrota, pa. Porque se me buggeó y ahorita volví a entrar. Ahorita vemos. Tuki. Ok, con calma. ¿Qué es esto, pa? Casa estelar. Estamos bien. Esquivo. Ok, eso no fue lo más esquivador de mi parte, si soy honesto. No me apuro, men. No me apuro. Yo realmente es cuestión de tiempo, men. Vamos a ganar. Solo creo que no debería ponerme en el centro, men, porque obviamente me vuelvo el blanco, ¿sabes? Me fue un anorrible. Ojo, mi compa, el jamaica, men. El desconocido extraño que está aquí con nosotros, pa. Se está rifando, men. Toma, perro. Toma, perro. Toma, perro. Toma, perro. Quíbratelo, jamaica. Se le encontró un Frank, men. Hijo de la gran puta. Está chetísimo esta cosa, güey. Está chetísimo. Ok, ellos no saben qué ando por aquí. Es que el problema que tengo es si la tipa esa se gasta la ulti, güacho. Hijo de la gran puta. Y de pronto de un hoyo sale un Frank God. Qué bestia, pa. Qué bestia. Qué bestia está este pedo. Me encanta, güey. Voy a jugar Frank por siempre, men, hasta que lo nerfé. O sea, hasta parece que soy bueno, men. Te lo juro. Es bonito. Se siente bonito, papi. A ver si traes la fase dos, perro, eh. Te estoy viendo. Vente, Alex. Fase dos. Necesito. Fase dos. Fase dos, mugrosos. Fase dos o nada. Fase dos o me voy a mi caja. Digo, a mi casa. ¿Tuki? Fase uno. Cáetelo, sí, copa. Cáetelo. Y ahora sí ya fase uno, ¿no? Puedo jugar fase uno. Eh, puedo jugar la fase uno con él. Perfecto. Puedo jugar la fase uno con ellos. Perfecto. Y así escalamos por el universo, papi. Pero ¿qué me está escribiendo el güey? ¿Qué quiere? Juguemos. Ah, desafío megaca. Eso lo puse yo, ¿no? Eh, ¿hay derrotas en esto, men, o no? No me digas qué jugar, padrino. Quiero ganar. Vidas ilimitadas. Ah, bótate la burger, men. Entonces está regalado, ¿no? Ash. Yo quería que fuera extremo. Pero bueno, está bien. Eh. Ojo que hay megacaja gratis, pavoamos. Ahí dice gratis. Ya se me trabó la... Siempre se me traba la tienda, me lleva la... Yo creo que ya se abrió sin que... A ver, ¿tú qué? Men, se ven horribles. Si te fijas, men, es como cuando ves un anime, men, en el... ¿Eh? Icono. Cuando ves un anime en el 2011 y luego lo vuelves a ver en el 2024 y dices, ¿qué es esta porquería? Se ve horrible. ¿Qué es esta? Habilidad estelar fertilizante. Ni idea, güey. Ni idea de qué es esa porquería. Casa estelar, padrino. Por cierto, la fase uno, pa, tiene tres partes y acabo de ver que te da fichas para lo de la megacaja. Está increíble. Muy bien, gracias. Vuelva pronto, me gusta. Si van a jugar o no, pedazos de peor. Ya me tienen harto, güey. Tranquilas, chulas. Yo les vengo a carrear el desafío. Solo le voy a dar. Aunque no lo crean, banda, si brinca, ¿cuándo? Chango, put. Justamente me... Bueno, ya me voy, güey. No quiero pelear con el chango, honestamente. Ándale, perro, ándale, perro. No quiero pelear con el chango, güey. ¿Tú qué? Es que darle o no darle... Siento que más que habilidad a veces solo es suerte. Ah, me llevo la bu... ¿A poco sí, señor del palo? Eso, cúbrase, cúbrase bien, porque la reviento, ¿eh? Cúbrase bien. Así la quiero, bien cubierta, perro. Ok, por ahí están fundándose a mi compi. No hay derrotas, men, pero eso solo hace que... No sé, güey. Siento que le quita el encanto un poco, ¿no? Ok, sácalos de ahí, papi. Ese güey brinca solo para caer en el palo este. Ok, voló el chango, ¿no? Creo que el chango detonó, palo, por lo aire, con su rayo solar. Ay, me bajó vida, no. Ojo, ojo, control mental. Espérame, pa, espérame. ¿A poco sí, señor bate? ¿Pero me la bajé? Está bien roto este pedo. Tuki, tranquilos amores, voy a reventar. Estoy loco, voy a explotar. Es una pasadez de lance esto, güey. Es una pasadez de... No me voy a cansar, güey. Yo sé que tal vez tú ya estés harto de ver tanto Frank, man. No me voy a cansar, güey. No me voy a cansar, pues este hermoso es divine. Esto es épico, papus. Esto es increíble, men. De nada por carrearlos, eh. Solo le sabes a Frank. No hay que saberle a Frank, men. No hay que saberle. Se juega solo. Porque Jimmy, güey, le hace... Está horrible, güey, el ruidillo que hace, güey, el Eric. ¿Por qué así ese ruido, güey? Ay, me da bien harta cosa, güey. Banda, es que el puerco este me dijo a que no hay huevos de unos no usar a Frank. ¿A poco sí? Vamos a jugar con el hombre lobo, pa. Soy el señor de la noche. Es que no me iba a cansar yo, men, pero si me desafías, pa, si retas así mi huevo. ¿Cómo te atreves, mugroso? ¿Cómo te atreves, papi? Yo soy increíble. El mejor jugador in the world. Inga tu rol. Me acercaba peligrosamente. Él nunca me notó porque yo esquivaba como toro, pa. Nunca se percató de mi presencia hermosa. ¡Muere, perro! Báilame esta, Merlina. Báilame esta. ¿Eh? No hay huevos de unos ahora, Frank. ¿Qué te pasa? Con lo que sea que me pongas, soy increíble. Soy magnífico, guapo, poderoso. Cara de oso. Digo, pito de oso. No es cierto eso. Ojalá. ¿Tuki? Ok, por allá solo están fundiéndose a mis compis, men. Pero no saben que yo existo en este plano de la realidad llamado el arbusto de la derecha, pa. No lo saben. Ustedes son el bait. Ustedes son el bait. Y yo soy el desbait. ¿Tuki? Ok, vamos. Vamos perdiéndome. A mí no me han funado. A mí no me vean, güey. Los malos son ellos, pa. Si trajera a Frank, ya los hubiera acarreado, men. Pero bueno, no soy Frank. Tengo que esperar tan teto. Esa tipa me tiene miedo, ¿eh? Sabe quién es su papi. Sabe quién la domina. Antonio, dispara de la pared, güey. Que salgan. Que salgan de la pared, güey. A ver si hay huevo. Que se atrevan a sal... Ok. Estoy detectando, pa. Viene un rico por acá. Se va por allá. Lo esquivo por acá. Es que tiene la ulti, güey. Si me la lanzo a lo menso, pa, me va a reventar ahorita. ¿Tuki? Tiene la ulti y él. ¿A poco sí, amores? ¿A poco sí? ¿A poco sí? ¿Se acabó? ¿Se acabó? Así soy yo, la innombrable bestia. ¡Hostia! ¿Cómo la ves, perro? ¡Ay, no hay huevo! Hazte un desayuno con huevo. ¿Eh? Hazte lo, Antonio. Hazte lo, Antonio. Toma ahí su, Antonio. Que te den por cutar. Abandonar. Ok. ¿Puedo volver a usar Frank, men? Es que quiero acabar el desafío rápido, men. Y con Frank acabas el desafío volando, ¿sabes? Entonces... Yo soy increíble con el brawler que me pongas, güey. Soy increíble, men. Eh, voy a ponerles en el chat que fase 2. Bueno, voy a jugar una... A ver, Diego. Es que fase 2, Diego. Ok. Eh, esperenme, bandolita vengo. Ok, eh, vi que el Santi está en fase 3. Los otros puercos están en fase 1, creo. Es un desastre lo de los desafíos, men. Voy a jugar con unos randoms, men. A ver, ahorita que... La skin de Mortis de la bruja, güey, me da mucha asco para el amor. Tranquilos, randoms. Yo los carreo. Yo los carreo con mi Frank. Para nada está rotísimo y hace la partida el solo, men. ¿Cómo crees? ¿A poco sí, mi Mortis? ¿Mi Mortis traves? Digo, ¿qué? No me hizo nada. ¿A poco sí, mi perro? Sa, sa, sa. ¿Te me duermes, Mortis? Se peló. Sa. Bajado uno. Me silenciaron, padrino. Silenciaron mi boca, güey. Porque yo sabía... Qué buena es errandome, bajándose al Mortis, pa. Me silenciaron, pa. Porque yo sabía secretos de estado, men. Que ellos no querían que el mundo conociera. Tranquilos. Yo voy por esta, men. Voy a hacer que se gaste la vuelta y mira, mira, mira. Bueno, le gastaron la vida, pa. Agárrala de ustedes, pa. Yo estoy... Estoy... Estoy padrísimo, ya. Explosióneloca.com. Sa, sa. No le di a nadie. Eso es increíble. Ah, no pude explotar dos veces, men. Está chetísimo esa. Es que me encanta... A mí me encanta ver la destrucción de Frank, men. Yo no sé quién se aburriría de jugarlo. Lo van a nerfear, güey. Lo van a nerfear. No tengo... ¿Te imaginas que me controlen la mente, pa? Y ahora ellos sean Frank o algo así. Bueno, saludos. De nada. De nada. Así es, banda. Vengo a ganar desafío rápido. No vengo a perder tiempo. Yo soy increíble, guapo, poderoso. Cara de oso. Espérame, espérame, espérame. Que me trabé ahí, güey. Me trabé... Voy a perderla, pa. No pasa nada. Ahorita vuelvo, men. Reviento a todo el mundo. Oye, los papus tienen 5 y 5, eh. Tranquilos, viejos. Yo los protejo a todos y ca... Ahí no había nadie, men. Que troste. Trostosidad. Ahí había un Morty. ¿A poco sí, señor? Dormido otra vez. Ok. Que vengan, que vengan. Ese tipo tiene a la Ultimen, pero ni siquiera sé qué hace o quién es. Se me duerme. Está bien cheto esto, pa. Sa, 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 sa. Qué roto está, men, eh. Era Trevor, men. Abajo estaba Trevor. Fue adenada por carrera Trevor, men. Soy increíble, yo. Qué asco, men. Qué asco. Estoy feliz. Yo estoy feliz dando asco, men. La verdad me gusta. Soy feliz. Súper especial. Ok. Aceptar. Sí, Brandon. Este güey está en fase 5, men. Qué pedo. Abandonar. Fase 2. A ver, ahorita vengo, men. Ahorita vengo, ahorita vengo, ahorita vengo. Ok, me va a tocar otra con random, men. Porque los papus andan en fase 4, fase 3. Yo qué sé, güey. Están loquísimos. Son increíbles, ¿eh? ¿Quién diría que podían avanzar tanto en... Ojo. Voy contra un Frank, men. ¿Quién diría que podían avanzar tanto en un modo donde no puedes perder? Son increíbles los papus, eh. Muy habilidosos, la verdad. ¿Tuki? A dormir, Frank. A dormir. Se me duerme, señor. Buenas noches. Ok, banda. Aquí es donde se ve lo... Ok, por ahí está una Jack que está correteando a mi compi. No pasa nada. Viene el Frank. Tiene multi. Cuidado con ese güey. Está loquísimo. Inga, turroña, pa. Me salió una Jack. Ahí está bajada. Ahí está bajada. Pelate, pelate, pelate. Lo jaló. Él tiene el ganchito, men. Yo no tengo ganchito. ¿Para qué he pasado de la...? Se quebraron a mi compa. Se quebraron a mi papu, men. Se quebraron a mi real. Ay, no. Me pegamos unos explosivos. No puedes ir. Tranquilos, amores. Tranquilos todos. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Inga, tu mauser, pa. Se me puso atrás de la pared. Nah. Ni muero. Soy inmortal, güey. Yo no muero jamás. Ok, calma aquí. Calma aquí. Aquí se complica un poquito más, eh. Como que le saben un poquito más. No estoy podiendo ir con todo. Kio, men. A lo loco. Protege ahí, Godzilla Gamer. Mira qué bien se cubren, pa. Mira qué bien se cubren. Tienen buena cobertura. Buena cobertura, papu. Buena cobertura informativa. ¿Tú qué? Ok, ok. El Frank de ellos está tieso, eh. No sé qué le pase, men. Esperando el momento indicado para dejar ir a la bestia parda que tiene dentro. ¿O tenía la? ¿Quién sabe? Sa, 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 sa. Más vale que corras. Las tienen ellos, hijo de puta. Tienen la ulti ese, güey, men. Tienen la ulti ese. Lleguemos por varios francos, papi. Oh, nos va a llevar la tiesa. Nos va a llevar la tiesa. Tú no importas, güey. Está acá, está acá, está acá, está acá. ¿Dónde está, güey? Men. Men, es que no puedo hacer todo yo, güey. Honestamente. No hice... Realmente no hice nada. ¿Pero por qué no pude hacer nada, pa? La batalla no fue conmigo, men. Fue con ellos. Yo en mi lado andaba dándolo, tauro. Le robaron las gemas a algún güey, men. Y pues, valió ñonga. Tuki, sigo en fase 2, papi. ¿Cómo estás? No puedes ganar todas, señor. No puedes ganar todas. Vente, Santi. Estás en fase... Creo que Santi estaba en fase 3. Ahorita vengo. Me tengo que aventar otra con random, men. Porque, pues, mis reales están en la fase 3, ¿no? ¿Tú qué, güey? ¿Qué te crees o qué, tontito, eh? ¿Crees que una anita, güey? Me va a venir a mí a decir quién es bueno, pa? ¿Quién es malo? Soy increíble. Y yo, güey. Soy la bestia parda del game. ¿A poco sí, señor burro? No le di a nadie, pero los intimidé, pa. ¿Sabes? O sea, los hice irse. Está. Ok. El burro está huyendo de mí, papi. Güey, ¿cómo están robando gemas? ¿Por qué mis compas no se están rifando? ¿Por qué los randoms no rifan, güey? Ok. Que se acerque el burro. Aquí ahorita me lo quiebro. Está. No le di chale. Maldito burro. ¡Ah! Men, y el otro, el euforia, no está haciendo nada, güey. Está jugando a la segurísima. Ok. Calma, calma, calma. Y la anita esa, güey, tampoco la voy a hacer nada. Ok. Calma, calma. Aquí me quedo. Hay que curarnos. Hay que curarnos. Esta se remonta fácil. Tranquilos, tranquilos. Es que ¿quién viene con una anita a este modo de juego? Húzme el favor, güey. Ok. Voy a usar su oso para acercarme. Tiene escudo aparte. Uso su oso. Me acerco. Ok. Me quebró alguien ahí. Alguien vaya por la gema, porfa. Yo estoy reventando. Ok. Men, men. ¿Por qué la anita no se...? Ah, es que salió el otro. ¿Pero por qué la anita no se lo quebró, güey? Me lleva a la tiesta, güey. Ok. Agarro la gema. Así impido que las agarren ellos. Luego me... Ojo, ojo. Ojo, oso diabólicote, pa. Eplosione.com No sirvió de nada. No sirvió de nada a mí. Vámonos, vámonos, don. Es que yo quería explotar. Yo quería hacer algo, men. No me dejaron nada, güey. Ese güey tiró su voz. Oye, yo no sabía que anita tenía hipercarga. Y si sabía, ya se me había olvidado, güey. Ok, hay que acercarse. Con calma, papis. Con calma. Porque si no, lo perdemos todo. ¿Tuki? ¿Tuki, Tuki? ¿Tuki, Tuki? El burro, el burro. El burro. ¿Se creó un burro, perro? Oye, las tenemos todas, men. Pero yo voy a intentar quebrarme a estos, papi. Ok, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ay, tú duérmete, güey. Chile, güey. Déjame en paz. Ah, me salió por abajo. Igual yo no tengo gemas, güey. Yo solamente soy el asedio. Yo no tengo gemas. Perfecto. A ver si ahorita ya podemos entrar a la fase 3. Con los reales, ¿sabes? Hice un 1-4, men. Pero es que si te fijas, men. Yo no estaba para agarrar gemas, güey. Ni para funar. De hecho, nada más estaba para que huyeran de mí, ¿sabes? Meter miedo. Todavía no subo a fase 4. No, fase 3, men. Vamos a intentar subir a fase 3, men. ¿Qué ni a vos? Por favor, no cantes. Gracias. No es cierto. Y una vez llegué a escuchar rolas de la Kenia, men. Y canta chido, men. La letra está horrible, pero canta padre. Creo. No sé. Por aquí hay un espique. Pero me da miedo ir por ahí, la verdad. Aquí lo tengo. Lo tengo. Lo atrapé. Es fácil, men. Cuando sabes a por dónde va, un gato invisible. Los gatos no son invisibles, carnal. Educate. Lo es tu niepa. No me lo bajé. El gato le brinco. ¿A poco sí? Un par de mensos. Un par de novios. Espérate, 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 no me puede detectar, güey. Increíble, yo soy guapo, poderoso. Tengo el rifle de un oso. ¿A poco sí? Bueno. Bueno, así pasa, así pasa, tranquis todos. Men, qué guapo es jugar con Frank, ya, eh. O sea, se siente tan rico, men, se siente tan bonito, güey. La vida es bella, la vida es bella, cuando ya puedes jugar con tu Frank favorito, güey. Qué bellísimo este per... ¡Ira, ir, ir, ir! ¡Eplosione, puto, com! Ah, ya no pude. Bueno, se acabó, ¿no? Se acabó, se acabó. O no, que ese güey de la planta no se quiebre, men, porque no tiene nada de vida, men. Y ya se acabó. Voy a ir a ver si puedo agarrar una, papi. Voy a ir a ver si puedo agarrar una, para que... Ajá. Tú tranquilo, papi, yo te cubro. Me lleva la burga con este pendejo. Te dije, güey, que el... Ah, el otro tenía 10. Perfecto. Ya puedo jugar una con los reales, men. Santi corrió a Diego, güey. Santi se... Se corrió a Diego, güey. Porque también era fase 3, men. El peor enemigo de un real es otro real, eh. Siempre juego con Santi y con Diego. ¿Por qué los corres, güey? ¿Qué te pasa? Damián... Ah, Damián se fue. ¡Diego! Diego sí podía, güey. Pues no volvió el Diego, men. La última que nos vamos a aventar va a ser con el... No sé qué. Creo que sí podía, ¿no? No puede el menso este. El Antonio Orlando es tan manco que ni sabe en qué fase está. Escúchame bien, Antonio. Aquí dice fase 3. ¿Cómo no voy a saber, animal? ¿Eh? Oye, qué padre está el skin, eh. La moradita que tiene ese güey. Está increíble, men. Tal vez sí quiera el skin del rico, eh. Es la de gemas, pa. Nadie lo tiene, güey. Voy a jugar con mi real Santi y ya, güey. Ya, ya. Que nos toque un random, güey. Ya, ya esto ya va a durar 20 minutos, men. No me gusta que duren 20, pero bueno. De hecho, los últimos que... El que se sube hoy, el que subo mañana y este van a ser de más de 20. Ni modo. Tienen un primo, pa. Ah, es Balón Brawl. Viejo. Viejo, viejo. Ok, bueno, esquivo. Ok, ok, ok. Detengan ese primate, pa. Detenido. Por poquito. Espérame, déjame curo, papi, porque ya fue mucho, ¿sabes? Vamos con calma, rey. Vamos con calma. De hecho... Si su... Queen. Men, regalado. Es que regalado, eh. Es que regaladísimo, pa. Es que regaladísimo. Nah, es que fútbol aquí, pásame el favor, no. Y luego yo con lo buen jugador increíble y sexy que soy, men. Vámonos ya, vamos a ganar, vamos a ganar. Permiso, permiso. ¡Uh! Muy difícil, un partido muy reñido, no. ¡Ay, mi primer gol! ¡Vamos! Mi primer gol. Estelar 1-0. Cállate, wey, sin hice nada, men. Me encanta, eh. Tuqui, solicitud de unión cancelada. El Santi, manguito, ya habíamos visto que no tenía la fase 3, men. A ver si alguien entra con fase 3. A ver. Ok, esta última, pa, me la voy a aventar siendo yo un emo. Ir a Santi. ¡Ay, Santi! Ese wey tiene el ganchito y tiene estelar, eh. ¡Guau, Santi! ¡Ay, Santi! Está más cheto que yo, men. Está mucho más cheto que yo. Increíble. Tranquilo, Santi. Yo te carreo, pa, pero también tienen un Frank, eh. Santi te quiere. ¡Uy, el Santi, men! Es que el Santi nunca ha tenido novia, eh. Ese wey no sabe lo que es el contacto femenino, pa. Ven nomás, ven nomás, ven. Ya se lo bajo. Tuqui, tuqui. Tuqui, tuqui. ¿Tampoco sí, señor zapato? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo, pa? Te vi muy lento, Frank. Te vi muy lento, Frank. ¡Woohoo! Vámonos. Te vi muy lento, padrino. Estás lento. Ojo, ojo. Pásamelo, güey. Pásamelo, pásamelo, pásamelo. Pásamelo, llévalo a su falla. Tuqui, tuqui. Vamos, 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 vamos. Buena, 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 Santi. ¿Se acabó? ¿Se acabó? No toqué a nadie, güey. No hice nada de 4200 hice de daño. Ah, fue curación, güey. Me curé 4200. Los FIFA papus. Vámonos, FIFA papus. Ojo, brawler nuevo. Me lo merezco. Ah, no. Última ya, ¿no? Solo puede... Ah, ya no se puede, pa. Ya no se puede porque alguien se salió del rango. Buena. Buena, papis. Buena. Yo creo que ya me voy, pa. Ya me cansé. Buenas. Me tengo que... Gracias. ¿Dónde está el gracias, pa? Gracias. Me tengo que ir a Dios. Los... Dedito de nita, pa. No tengo gallet chidos. Frank, el mejor porteo de su casa y vive sola. La neta, sí. ¿Tuki? Los quiero, papus. Los quiero. Adiós, bye. Adiós, bye. Me necesito... Miren, vamos a acordar algo, pa. Cuando me vaya, siempre voy a poner el sticker de... Le está haciendo... Siempre voy a poner el sticker de... Del dedo de Bulba. Regresa, Main Hank. El evento de Godzilla fue increíble. Orlando ya aceptó que es tóxico y se puso a Edgar para dar vueltas. Si soy. Si soy.